Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado En este tutorial, que es el capítulo 0 del curso de Camtasia Vamos a ver una introducción sobre el programa Camtasia Y pues, ¿qué funciones trae este programa? Camtasia básicamente está dividido en dos principales complementos Dos principales programas Que es el Camtasia Studio Que es este, que es el editor de videos como tal O sea, la famosa postproducción Y el famoso Camtasia Recorder Este, bueno, textualmente Camtasia Recorder Este programita, pues bueno, es para grabar la pantalla Y pues, es el que vamos a ver a continuación Porque pues, para grabar la pantalla, pues me toca usar otro programa para grabar pantallas Si, es curioso, ¿no? Porque en este momento estoy usándolo, ¿si? Por eso están viendo este tutorial Así que pues, para explicarlo voy a usar otro programa Bien, entonces vamos a probar el Camtasia Recorder Pues bueno, yo ya lo he abierto Pero ustedes pueden abrirlo en el inicio Y ahí debe estar, Camtasia Recorder, textualmente leyendo Este programita es muy interesante Es incluso uno de los mayores atractivos que tiene Camtasia Que es grabar todos los movimientos de la pantalla En este caso, por ejemplo, en configuraciones Tenemos habilitada la opción completa ¿Si? O sea, me graba toda la pantalla completa Yo acostumbro grabar así los tutoriales, por ejemplo Sin embargo, no todo el mundo lo hace Precisamente porque se graba la hora y la fecha Y puede que si en dos años alguien vaya a ver este tutorial Puede que diga, uy, pero está como desactualizado Precisamente por eso algunos quitan la fecha ¿Cómo lo hacen? Pues por ejemplo, modifican aquí Y quitan la grabación de la barra de tareas A mí casi no me gusta hacer eso Porque a veces se pierde el mouse en la grabación Y pues a mí me gusta que ustedes vean todo lo que hago ¿Si? En este caso que yo hago tutoriales Si usted va a hacer una exposición, pues puede que lo use También tenemos unas opciones, por ejemplo, específicas Tamaños específicos Por ejemplo, calidad 720p Que es una calidad HD No Full HD, pero si es HD Vamos a colocarlo ahí, por ejemplo Si yo habilito este candadito de acá Pues yo puedo modificar mi tamaño Y lo haría a proporción O sea, si modifico el ancho También me modificaría el alto ¿Si bien? A proporción ¿En qué proporción? 16.9 en teoría ¿Listo? Eso sería, digamos, como la parte, digamos, de tamaños Que son las zonas Usted también puede Pues tiene la posibilidad de grabar la cámara O sea, todo lo que usted haga Pues también la cámara web Va a salir como un recuadro De, pues en ese caso Pues su cara, su rostro O lo que usted quiera grabar en la cámara web Uno nunca sabe ¿Si? En mi caso, pues no acostumbro Porque me parece que es una distracción Pues solo imagínese En un sensual colombiano Mirándolo a los ojos Así, pues muy tenuamente Pues no, no No es como vía de un tutorial ¿No? Como que no Entonces, pues yo pues no coloco Porque creo que lo distraería ¿No? Bueno, en cambio el audio Pues sí necesita que yo les explique Yo habilito, por ejemplo, el audio Pues yo les explico, pues en primera persona Pues porque, pues Como una vivencia, ¿no? Para que ustedes pues miren A ver cómo pueden O cómo quieren usarlo En este caso, pues el audio Yo modifico Le coloco, pues que toda Todo el volumen del audio Todo el volumen del micrófono Y pues luego ya pues modifico El sonido del micrófono Para quitar el ruido de fondo Usted pues grave, digamos así Y mire qué tal se escucha O así Y mire, pruebe Si, la idea es que pruebe Bien Cuando modifiquemos todo eso Podemos darle clic en Rec Que sería, pues grabar Sin embargo, yo les confieso Pues de que hagan esto Herramientas Opciones Y aquí en programa Aquí dice Minimizar grabar Que les dé sí Y minimizar a bandeja O sea, cuando ustedes les dé Aquí en grabación El automáticamente aparezca En la parte de abajo Aquí al lado del reloj Esto es la bandeja Si, el Creo que le sale System Try Si lo tiene en inglés Yo lo tengo acá en español Y pues minimizar al grabar Pues que siempre se minimice Así pues no muestra el programa Porque puede ser otra distracción ¿Listo? Pues básicamente eso sería todo Simplemente se le da a grabar Y listo Ahí pueden darle pause O parar la grabación Ahora pasemos pues al programa Como tal Que es el editor de videos Bien Cuando ustedes terminen De grabar la pantalla Con el Camtasia Recorder Vamos a usar automáticamente El Camtasia Studio Aunque ve No le veo el estudio por acá Que es raro Vamos a usar el famoso Editor de videos Voy a abrirlo Para que ustedes puedan ver Pues en qué consiste Al abrirlo así pues automáticamente Me dice Bueno, proyectos recientes Hemos hecho esto Que es el último capítulo De evaluación de datos Que arreglé ¿Si? El capítulo de Excel Que es un proyecto Que está ahí Por ejemplo ¿Si? Yo puedo usar un proyecto nuevo Puedo hacer una nueva grabación O puedo abrir un proyecto Recordemos que no siempre No siempre es No siempre se usa Camtasia Para grabar la pantalla Y hacer la edición De esa grabación Podemos usar Camtasia Para hacer todo tipo De producciones Él es un editor de video No se amarran a que Solo sirve para eso No Por eso lo estoy explicando Ya expliqué anteriormente Por ejemplo El Movimarker Ahora voy a explicar Este programita El Camtasia Es inferior Por decirlo así En muchos aspectos Al Adobe Premiere Recordemos pues De que la sección de Adobe Pues es mucho más potente Más robusta Pero así mismo Es más pesada Por decirlo así ¿Si? Es un programa muy robusto Tan robusto Que puede llegar a ser Muy complicado manejarlo Así que pues Iniciemos desde abajo Si Ya explicamos Movimarker Ahora vamos con Camtasia Esta versión de Camtasia Que es la 9.0.3 Si Es lo mismo Que todas las versiones Solo que Me cambiaron bastante El aspecto visual Si En la versión 8 Anteriores Si Esta es la 9 Las versiones anteriores Que es desde la 8 Estas opciones Que están aquí a la izquierda Aparecen aquí De manera horizontal Del resto Son las mismas secciones Tenemos una vista previa Que es esta pantalla negra Y tenemos una línea de tiempo Que aparece en la parte inferior Es exactamente lo mismo En ese sentido Ustedes mirarán Y dirán Uy Pero él lo tiene en español Pues bueno Yo No les voy a dejar El link de descarga En la descripción del video No lo voy a hacer Guiño guiño Espero que ustedes Pues entiendan Que el creador Se tomó mucho tiempo Y mucha producción Para crearlo Para hacerlo Y pues yo les recomiendo Enormemente Que lo compren Sin embargo Pues no les voy a dejar El link de descarga En la descripción Listo El que lo entendió Lo entendió Así que pues Usted bien pueda Ahí les voy a dejar El traductor a español De la versión De esta misma versión Que pues la Bueno señorita O señor No sé Oleada Muy amablemente Pues se tomó la molestia De traducir este programa Bien ¿Qué podemos hacer entonces? Si vamos a archivo Importar Podemos ver básicamente Importar multimedia Podemos ver básicamente Los formatos que acepta ¿Sí? Es una gran gama De formatos de video Que acepta Desde Trek AVI MP4 MPG Importantísimos Por ejemplo El MOV Que es un formato muy usado En grabadoras De dispositivos móviles O cámaras Por decirlo así MP4 Es exageradamente usado Y bueno Los demás pues creo que ya Ustedes alguna vez lo han visto ¿Sí? Si no lo han visto Relájese ¿Sí? Ustedes simplemente van a arrastrar Un video Al multimedia Aquí a multimedia Lo van a arrastrar ¿Qué es arrastrar? Vamos a hacerlo Vamos a abrir una carpetica En este caso En escritorio Pues yo he listado unos Aquí en edición Por ejemplo Este original Yo lo he arrastrado Voy a arrastrarlo aquí Y lo voy a soltar Aquí automáticamente se añadió Si yo le doy doble clic Él automáticamente Me va a mostrar Una vista previa De lo que es el video ¿Sí? Una vista previa Voy a cerrar esto Yo digo Este era el video Excelente Voy a arrastrarlo entonces A la línea de tiempo ¿Sí? El famoso arrastrar Es con un clic sostenido O sea Den clic Y no lo suelten Y lo llevan Hasta la línea de tiempo Y automáticamente Pues lo tengo aquí En lo que es Pues ya la vista previa Como tal de producción ¿Sí? Ya es lo que O sea El resultado final Me lo va a mostrar En este apartado ¿Listo? Pues a la derecha Pues me aparecen las propiedades Que pues ustedes pueden habilitar O deshabilitar Nada del otro mundo ¿Vale? Hasta el momento Pues espero que Pues preguntas como tal Me imagino que muy pocas Ya que pues el programa Como tal es muy intuitivo Es muy básico trabajarlo Vamos a ir entonces Alrededor de este curso Les voy a ir mostrando Todas las utilidades Que tiene este programa Desde subtítulos Editor de audio Cámara lenta Cámara rápida Bueno en realidad Muchas opciones Aunque pues la finalidad De este programa Es más hecho para Digamos tutoriales Para producciones sencillas ¿Sí? Producciones pues muy amigables ¿Listo? Bien Bueno muchachos Espero pues de que este capítulo Pues haya Lo ideal de este capítulo Es quitarles un poquito El miedo A lo que es Editor de videos Ustedes a veces pues Escuchan Uy un editor de video Ya es como que se asustan Relájense muchachos Esto es muy fácil de manejar Y pues espero que pues Se dejen acompañar Por todo el curso Para que yo les explique Y se den cuenta La manera tan fácil Que es Editar y crear un video ¿Listo? Espero que tengan Un excelente día Recuerden que el conocimiento Es para todos Les hablo Dustin Hurtado Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!